José, déjame recordarle a la gente que está del otro lado, que está un mensajito de texto, un WhatsApp, de poder retirar el cero kilómetros y atención porque tiene 500 lucas bonificadas y el famoso plan recupero. Si ya tuviste una experiencia, pagaste 5, 10 o 15 cuotas, te la tomamos como parte de pago y te armamos la nueva financiación. 15, 35, 75, 19, 29 y tener cero kilómetros paradito en la puerta de tu casa. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Leonel. Nos vemos. Se fue. Ni chao me dijo, qué va. ¿Leonel? Tenemos otro mensaje. Que se vaya a la concha. ¡No, che! Que soy un piciante. ¡Ay, José, ma! Sí. Hoy es el día del profesor, quiero tu camiseta autografiada. Ostras, hoy ya lo escuchamos este. Soy Walter de Moreno. Ya lo escuchamos, ¿qué te pasa, Mondino? ¿Mondino? ¡Concha de tu madre! Sí, sos vos, sos vos. Leí un mensaje en el chat que decía eso, pero el pibe, no sé si había, me parece que no salió la idea. No sé, no sé. ¿No le vas a dar tu remoto? No, es que me quedo muy bien en cuero, ¿qué hago? Bueno, ¿qué es eso? No, no. Dame otro mensaje. ¡Hola! ¡Ay, está en vivo! ¡Hola, querido! ¡Hola! Ay, qué lindo que es escucharte, qué lindo, uno le llena la vida, la energía pura sos. ¿Cómo le vas? Qué belleza, bien, que te estaba escuchando, querido, con esta hermosa crítica que hiciste sobre los maná, montoneros, montoneros, se llenaron los bolsillos. Perdón, Leopolda Fortunata, no, no, no estaba criticando, estaba criticando más que nada el hecho... Sí, querido, sí, apoyo, apoyo, igual que vos, estas hermosas palabras que tuvo el querido Donald, que dijo... ¿Qué Donald? Donald Trump. Ah, pensé que Donald... Dijo, ¿por qué tenemos toda esta gente de países de mierda viviendo acá? No, 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 no. Esto lo dijo en enero del 2018, querido, dice, refiriéndose, claro, a países africanos, Haití o El Salvador, donde están las pandillas son, ahí, las maras. Me deja hablar un segundito, Leopolda, Leopolda Fortunata, ¿cómo le va? Y yo lo que digo es... ¡Ay, qué lindo escucharte, José Demas! Que la política no haga que se dividan los artistas, es lo único que digo yo. ¡Claro! ¿Por qué nos tenemos que privar de seguir escuchando... A mí me chupa un huevo este FUTIN, pero... A mí también, me chupan un huevo todos. Bueno, está bien, está bien. Pero tenemos que ser así, querido. ¿Qué opina usted de Trump? Bueno, ¿con quién lo podríamos comparar? Superó a Sarmiento, a San Martín. No, mucho. Es un héroe, un héroe. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Eh? ¿Qué hizo para ser un héroe? ¿Cómo que hizo? ¿Vos escuchaste los discursos? No, la verdad que no. La mano, la mano dura. Esto es lo que hay que volar. Por eso, por eso, querido, yo te llamé ahora, porque te quiero esperar. Esperá un minutito que... ¡Ay, Dios mío! ¡Jorjito Rafael! ¿Qué pasa? ¡Hola, güey! ¿Qué? ¡Hola! Mirá cómo estoy con José María. Hola, José María. Hola, hola, Jorjito. ¿Qué? Mirá el busito que me compré. ¡Ay, mirá qué lindo! Que me dijiste vos que vimos de oferta. Sí. Ese. ¿Cuánto lo pagaste? Treinta mil. ¡No! ¡No, no, no! No seas mentirazo de mierda, te querés quedar con el vuelto. ¡No fueron treinta mil! ¡No, güey! No, 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 no. ¡No! ¡Vol favor! ¡No! No tenés que haber pagado como muchos, 6,900. ¡No, no, no! ¡Pone L! ¡Leopolda! ¡Guerrisera! ¡Ahora te conocí! ¡Qué pregunta! ¡Ahora te conocí! ¡Guerrisera Montoya! ¡No! ¡Embarazada! ¡Planera! ¡No, embarazada no! ¡Portacalles piqueteras! ¡No, Leopolda! ¡Sucia! ¡Pañuelo verde! ¿Algo más? ¡Eh! ¡Tengo un montón de cosas, pero sé que el tiempo es tirado! Por ahí me quiere decir alguna colectividad más. ¡No, no, no, querida! ¡No! ¿Qué pasó? Bien, Leopolda. ¿Qué necesita? Sabemos que no todos estamos de acuerdo con la ideología de Trump, pero no todos opinamos lo mismo y, sin embargo, hay que opinar las cuerpas de los otros. De los otros. ¿Cómo? Es cosa de locos. Habla bien, querida. Habla bien. Utiliza cinco sol las vocales. ¡A, E, I, O, U! Por supuesto. ¡A, E, I, O, U! Exactamente. Todes sabemos que las vocales son... La O para el femenino, la O para el masculino y la E, que la diga Maradona. ¡Ya está! ¡Punto! Leopolda, para usted, recién hace un rato se dio el debate en retarde que los artistas tienen que estar unidos, aunque piensen distinto. ¿Usted cree que esto es así? ¿Que está bien unirnos? No, para nada, querida. En este mundo cada uno tiene su lugar. Por eso yo... Y por eso viene ahora esta comunicación con Josema, que es alguien que me entiende cuando yo hablo. No, no, yo la escucho, no la entiendo. Josema, me le acabo de enviar al señor Esper un plan de depuración de la población mundial. No, bueno, no, no. Es un plan mundial, escucha esto, porque es muy importante. Es como la depuración. Porque estuvimos haciendo una evaluación con Jorgita Rafael y nosotros creemos que los negros tienen que vivir más o menos hasta los 60 años. ¿Por qué? Porque a esa edad se puede hacer mantenimiento, choferes, jardinería, todas estas cosas. Esto que hacen. También, obviamente, incluimos a los que son color medio aceitunas. No, no. Y también a los amarillos, obviamente. Se va a quedar sin gente, Leopolda. No, para eso estamos los blanquitos, querida. Para eso estamos los blanquitos. ¿Usted no se hubiese casado nunca con un negro? ¿Vos me estás hablando de... me parece que me estás haciendo una broma. No, le pregunto. ¿No se puede enamorar de un negro? Si yo me hubiese casado con un negro. Escuchan. ¿Pero qué pelotón se está diciendo? No, bueno, pero se puede enamorar de una persona de otro color. No, no te podés enamorar. No te podés. Te puede dar pena. Te puede dar lástima. Pero no te podés enamorar. ¿Cuántos años tiene usted, Leopolda? Bueno, soy un poco coqueta. No me gusta decirle nada. No, le pregunte. No me pregunte. No seas maleducada. Haceme el favor. ¿No le parece que tenemos que estar más unides? Además de maleducada en alfabeta, querida, ¿por qué no podés decir unides? Hablá bien. ¿Unidos o unidas? Bueno, ¿no le parece que tenemos que estar más unidos y unidas a pesar de la diferencia? Porque, digo, está transitando sus últimos años de vida. No, culo, se sigue eso. Pendeja del orto. ¿Qué estás diciendo? Tengo más salud que vos porque yo me alimenté toda la vida, querida. Con proteínas, con lácteos, con verduras. Y primeras marcas, usted. ¡Carne! Nena, ¿cuánto hace que vos no comés un churrasco? Contame. Y dos semanas. Y dos semanas. Por eso, porque estás ahorrando, entonces te podés dar un gustito. Un poco, sí. Bueno, bueno, bueno. Es una vergüenza. Sí, sí, es una vergüenza. Es una vergüenza que vos estés en libertad en este país. No, bueno, porque tiene que ver. Es una vergüenza. Pero bueno, este plan que le acabamos de llevar al querido Esper, ya lo están estudiando, José Ma, y lo van a enviar a la Cámara de Senadores y de Diputados. Y le quiero poner, a ver, esto te quiero preguntar a vos. Sí. El proyecto, José Ma, ¿qué te parece? Uf. No, de ninguna manera, ni se le ocurra. ¿El proyecto de la depuración mundial te gusta? No, ni se le ocurra. No, ni se le ocurra, de ninguna manera, no, no, no. Te conozco. De ninguna manera, no, no, no. ¿No te gusta? No, para nada, para nada. No, le agradezco. Pero si no le gusta, Jorjito Rafael, ahora se hace el de insensible. ¿Podés creer? Dale, José Ma, si nos conocemos, somos pocos. Ahí está, nos tenemos que defender entre nosotros. Sos un ser adorable, te digo de verdad. Leopolda Fortunata, gracias por esta comunicación, la queremos muy mucho. Yo también, a vos y a todos, a todos esos oyentes. No te incluyo, querida. A vos y a todos esos oyentes de casa propia. Te mando un beso. Gracias, hasta luego. Chao.